Música Estoy honrado como conciertos carepa ligar el trabajo de antaño con la energía y la propuesta de la juventud desde un punto de vista musical, arcana ha demostrado por casi 20 años carrera artística una energía y un proyecto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos música contemporánea con un sabor clásico o lo más interesante, música clásica con un sabor contemporáneo Big ha hecho unos arreglos en vivo, fuera de sexo y esto ha logrado que Arcano se convierta literalmente en un monstruo de poder de convocatoria en todos los teatros que se presentan dentro de la República Mexicana no tengo que decir mucho de Erika porque ya no sé si es más bello el violín y sus melodías o más bella Erika que el violín verdaderamente estamos muy satisfechos y muy contentos de unir esfuerzos nosotros como promotores y productores de eventos de gran formato que siempre nos hemos caracterizado por esto y ahora con Arcano que nos sentimos realmente orgullosos y contentados con una energía administrativa por el lado de conciertos CAEPA aquí un gran proyecto musical que cada día se consolida más no nada más en la ciudad de Guadalajara ni en el estado de Jalisco sino en la ciudad de México que es un músculo muy difícil obtener el sold out dentro de pocos días se enterarán de la gira que se está llevando a cabo para el próximo año uno de los principales recintos Monterrey Nuevo León Show Center con los boletos prácticamente agotados y el evento es dentro de 15 días más o menos me resta más que se debe la palabra a Erika y que les diga lo que viene dentro de unos días para aquí la ciudad de Guadalajara en un gran proyecto totalmente diferente a lo que estamos impuestos a disfrutar Gracias, bueno, antes que nada muy agradecidos con todos ustedes por estarnos aquí acompañando y por otra parte emocionadísimos por este concierto que realizaremos el 13 de diciembre en el Auditorio Telmex es para nosotros un reto así como cualquier otro concierto pero en este con mucho cariño porque es aquí en Guadalajara donde hace muchos años nosotros veníamos a tocar muy seguido entonces tenemos mucho cariño por la gente de Jalisco y como todos saben nuestros inicios en Puerto Vallarta, en el Marincón aunque nosotros nacimos en Tepic pero prácticamente nos consideramos también de Guadalajara, de Puerto Vallarta entonces es como decía mi mano hace rato un resumen de todo lo que hicimos ahora ya reflejado en un escenario como es el Auditorio Telmex me gustaría muchísimo que comentaras esa aportación tan valiosa en los teclados que no nada más manejas teclados, algunos de los instrumentos más pero especialmente ese formato que ha hecho que el violín de Erika se convierta en magia alrededor de esos teclados que te has vuelto un monstruo no quiero compararte con nadie pero no sé si es de más chiquito, Jani Pepe Sí, bueno, yo creo que la fórmula de nosotros ha sido siempre que no nos encasqueamos en un solo estilo y siempre escuchamos al público el público, nosotros estuvimos siempre con él muy cerca en las calles porque lo hacíamos en el malecón y la gente directamente llegaba y nos decía estaría padre que hicieran esto, que tocaran esto, que tocaran ese estilo también, que tocaran esa canción y nosotros siempre los escuchábamos, aunque no nos luciéramos el tema que ellos nos platicaban entonces fue todo eso que creo que nos fue enriqueciendo y es hasta este momento que llegamos con todas estas ideas, con todo esto que el público apuntó a nosotros y es eso, esa combinación que hacemos con todos los estilos de música que no somos elitistas a decir porque estudiamos clásico vamos a tocar solamente clásico y no quiero tocar temas populares porque la música es universal y todos los estilos la verdad siempre tiene algo que sea a cualquier músico y creo que esa es como la fórmula que hemos manejado y ahora con el auditorio Telmex pues es un reto y es un sitio donde también te da la oportunidad de explorar nuevos caminos como es la producción, en donde entran los visuales, donde entra la producción y la iluminación, donde entra la coreografía de los bailarines entonces es todo un conjunto de muchas disciplinas y la verdad es que yo me estoy súper contento con todo lo que estoy aprendiendo con todo lo que estoy investigando también para poder ofrecer y pues es eso, ¿no? lo que queremos proyectar en el auditorio Telmex el 13 de diciembre cuando platicamos este proyecto quiero que sepan que es un proyecto que nos llevó casi 13 meses en decidirlo y producirlo con esto quiero decir que vamos a ver a un arcano en gran formato un arcano con una producción internacional en la que Telmex realmente se va a vestir de gala con un producto local ellos lo acaban de mencionar de una manera muy humilde y muy sencilla acaban de decir cuando nosotros estábamos en la calle son artistas que iniciaron en la calle y que hoy están en los recintos más sofisticados y exigentes de la República Mexicana esto nos enchina la piel nos emociona y fue lo que nos llevó a decidir llevar a cabo esta co-producción por cierto que el doctor general, Saúl, se encuentra aquí con nosotros un hombre difícil de convencer para que nos involucráramos así es eso, si está amable y el marino Fermín que creyó en nosotros así es digamos esfuerzos, experiencia de antaño con Fermín que ya habíamos trabajado anteriormente pero lo más interesante es unirlas unirlas el esfuerzo juvenil con una gran calidad artística lo repito y una producción fuera de serie donde tenemos casi 50 elementos en escena yo creo que más más de 50 elementos en escena estas no son producciones que se hacen en 5 minutos son producciones que se analizan, se proyectan hay un floor manager hay coreógrafos hay director de escenografía, de iluminación, de vestuario son 100 artistas son 100 artistas en escena 100 artistas en escena en una producción que difícilmente podemos volver a replicar en cualquier otro producto en el que ustedes quieran en cualquier otro producto eh algo que quieren comentar antes de pasar a a preguntas y respuestas bueno en conjunto general esto es lo que para nosotros es importante comentarles invitarlos este 13 de febrero este 13 de diciembre perdónenme dentro de unos días dentro de once días diciembre diciembre 13 de diciembre viernes ah siete días me quedé 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 sus boletos pues ya pueden pasar a comprarlos y gustos por favor que a uno de ustedes me traemos aquí para no se crean por supuesto que están invitados están invitados con mucho cariño, como siempre lo hemos hecho. Y finalmente, estamos a su disposición, principalmente Erika y Vic, para preguntas. Se le esperan las fechas del 13 en Guadalajara, el 22. Me parece que en Monterrey, el 29 de febrero, en Ciudad de México. ¿Hay alguna variante en cada una de las ciudades en el show o es el mismo? El show del 20 de febrero en México, sí es diferente porque es un lugar más íntimo. Es el cantoral, es un recito para 800 mil personas, me parece. Entonces, es un formato diferente. Ahí no lo lleva a estar. Para mí, principalmente, la música clásica fue mi primera inspiración. Y aprender a aunque es clásico, pero tiene mucho que ver cuando estás en un escenario. Por ejemplo, los nervios, la concentración. Todo eso lo aprendí, en mi caso, la música clásica, más que cualquier otro tipo de música. Aunque tocamos de otros estilos, pero la música clásica es una disciplina que sí tienes que meter toda la concentración y hasta, o sea, como artista, todo, es como lo que más se aprende. Con una trayectoria tan grande del 20 de junio, ¿cómo fue la elección de los temas para este evento? Fue como un resumen de todos los años, porque vamos a tocar canciones de hace mucho que tocábamos y a lo mejor sí con mejores arreglos, pero son canciones que ya las hemos experimentado en otros escenarios y que sentimos que esas son las indicadas. No tanto por la canción, sino por lo que ya hemos hecho en otros conciertos. Ok, desde cuando estaban en Plaza del Sol, que a nosotros nos tocó ver, alguna de esas sí van a tocar. Exactamente. Sí, hay canciones que ya, por ejemplo, tratamos de quitar, porque queremos otras nuevas y la gente sí con las mismas. Sí, claro. Pero les gusta, entonces ya tratamos de hacer otros arreglos o meter un baile diferente de ahí o una corografía diferente de ahí. Gracias. Dios, el horario que yo creo que tiene en el escenario, ¿cuántos temas me voy a interpretar? Es un número de 25 a 30 temas. ¿De 25 a 30? ¿Y va a haber que se extiendan un poquito o es el horario exacto, el de 1 o 40? Sí, no, sí, hay un margen de que podemos extender un poco. ¿No, 20? Sí. Y entre esos temas, pues, son overs, también hay algunos temas en los pies, créditos. Y también hay temas, hay una etapa donde es la música mexicana y también el mariachi con también el ballet fosclórico. Entonces ahí 100% mexicano. En ese ballet fosclórico, me gustaría comentarles que tenemos preparado algo súper padre que lo hicimos en Pabellón M en Monterrey, que fue, por ejemplo, una fotografía como de 50 personas, 50 artistas, y cada uno representa un estado de México. Y eso, la verdad, a la gente le encantó porque son unos trajes muy bonitos y que, pues, normalmente la gente, yo soy un padre, pues, muy mexicanas y acá lo combinamos todo. Entonces, tenemos una, una oposición muy amplia sobre México. ¿Nos podías decir por qué el nombre de Alcano? Sí, Alcano fue la experiencia de Europa cuando empezábamos. Estábamos estudiando todavía la secundaria y ya nos empezaban a llamar para trabajar de ventas como en iglesias. y necesitábamos un nombre. Entonces, mi padre dijo, pues, estaba, me gusta Alcano y nosotros también, así que decidimos usar el nombre de Alcano. Muchas gracias. Gracias. ¿Y más? ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? Edgar Villalba, tomando en cuenta lo que van a ser estas presentaciones, visualizan, por qué no, con el éxito que han tenido, llevar su música allá lo que es fuera de México o piensan seguirse concentrando en diferentes partes de la República y después allá fuera del país? Sí, sí, sí. Por ahora estamos, de verdad, lanzando lo que tenemos en los distintos quecos que son importantes en México, ¿no? Y sí, ahí está, es el rey con más beneficioso de llevar la música a lugares más. Por ejemplo, en Europa, la música mexicana es muy solicitada y nos gustaría empezar por ahí. En Estados Unidos sí vamos muy decidido, pero en Europa creo que son de más valor a la música mexicana. ¿Algún país en especial de Europa? Ya tenemos en Barcelona. Barcelona. Sí, todo. Y tenemos composiciones hechas, inspiradas en México, como una de ellas, que se llama Corazón, Cora, y son, con ese, por el, ¿qué es? Son las de la historia y de Cora de Nayarit. Y Cora de Nayarit. Y ese es un, es este, un tema óptimo de nosotros. Que lo van a escuchar en el otro día. Sí. Y después de más, ¿no lo vamos a ir a contar? De hecho, este tema, Corazón, fue la inauguración. Con este tema se inauguró el Estadio Acro, exactamente con este tema, Corazón, tocado por la sinfónica de Jalisco. Entonces, realmente los temas que ellos han compuesto, principalmente Corazón, ha sido uno de los temas que han estado jugando muy fuerte dentro de la República y dentro de lo que es este ambiente de música clásica contemporánea o música contemporánea con noticias clásicos. Entonces, realmente, no nada más tocan los ya conocidos, sino también ya composiciones de Alcán, directamente. ¿Algún punto más? Bien, pues les agradecemos como siempre su apoyo, su asistencia y a través de Blanca, si nos pueden hacer el favor de hacer llegar todos sus comentarios positivos, negativos, blancas, negras, lo que sea. Y desde el punto de vista de acreditaciones para todos ustedes, con muchísimo gusto, Saúl está programando que los vamos a recibir en la puerta 1 de Telmex, como ustedes ya lo saben, y ahí vamos a estar recibiéndolos para entregarles sus acreditaciones a cada uno de ustedes, con muchísimo gusto. Los que no se han registrado, con Luis Alberto, lo pueden hacer. Yo había comentado algo con Erika, Vic no alcanzó a traer su teclado, pero le dije, qué posibilidades hay de hacer un showcase, aunque sea chiquito o pequeño chiquito, y se nos pudiera regalar, claro, si ustedes tienen tiempo. Claro. No. 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 Ahora sube la pelacita cantando así. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, los queremos invitar, vamos a ver, su familia y pues chequear los de ayer de la aventura de Paz. También al finalizar tenemos un meet and greet, tenemos un meet and greet, así es de que será un placer recibirnos. Gracias.